¡Hemos llegado! Buenos días, celteros. Buenos días, Laurita, ¿cómo estás? Mika, tú no te acercas ahí porque la ponches, ¿ok? Destrésatela un poco. ¿Qué tal se siente? Estaba en un video de... ¿De alguien que hizo lo mismo? Pues 100 litros. ¿100? Yo vi una que hizo 50 libras. O sea, es demasiado. A nosotros nos costó 300 pesos. Esa cosa, ¿te imaginas cuánto te cuesta? Hubiéramos hablado con el registro del Bully y decirles, oigan, patrocinen el vlog y nos hubieran mandado mucho y podríamos hacer mucho. Todavía podemos hacerlo. Podemos hacer todavía más de lo que ya tenemos. Hoy vamos a ir al Museo Casa Estudio Frida Kahlo y Diego Rivera. Un hombre demasiado largo para un museo. ¿Se acuerdan que la otra vez que estuvimos en la Feria Internacional de las Flores? O Feria de las Flores, más bien de San Ángel. Pasé por ahí y le dije que un día íbamos a ir. La verdad es que no soy muy fan del arte de Frida Kahlo, Diego Rivera todavía. Pero hay mucha gente que le gusta. Hay mucha gente que lo visita. Mucha gente viene de todo el mundo a visitar este y el de Coyoacán. Entonces, hoy vamos a ir al que está en Alta Vista. Pero solo voy a llevar mi cámara y ya. Porque no voy a llevar la cosa esta con el Steadicam porque no voy a dejar pasar con él. No voy a llevar la maletota donde acaba todo el Steadicam, pilas y así. Es muy, muy chiquito. Realmente no es tan grande el museo. Entonces, yo creo que la armamos bien con la cámara y ustedes. ¿Qué haces ahí arriba del coche del agua hecha? Me acompaña. Mica, solo le estás ilusionando. ¿Crees que le vas a dar un paseo? Me acompaña o muere. Qué mala onda. Si vienen en coche, ni se les ocurra meterlo a un estacionamiento. Porque les va a salir un ojo de la cara. A ver, este de aquí cuesta... Creo que 60 pesos, una cosa así. El de esta plaza también es extremadamente caro. Pero para que no paguen los estacionamientos en las calles que están alrededor del museo. O sea, este es el museo. Y la callecita de al lado siempre el lugar de estacionarse. Solo es cuestión de que nos dejen pasar. Parece a nuestro amigo Naco que no nos dejó pasar. Ahora sí. Se meten en esta callecita. Dan vuelta a la derecha. Y buscan lugar aquí. Así de fácil, así de sencillo. Tal vez no va a ser tan fácil ni tan sencillo. No encontramos lugar tan cerca. Estamos como a una cuadra. Pero aún así no es tanto. Vamos a ver qué tanto me alejé. Estoy llegando aquí a Alta Vista. Estoy yo estacionado aquí atrasito. Ay, no es tanto. Vean, nada más es como... Unos que 200 metros. El problema es que es la hora de que todo el mundo está llegando como aquí a los restaurantes y así. Entonces, obviamente los que no quieren pagar estacionamiento, como yo, se van a las calles de alrededor. Y el problema de eso es que se atasca todo. Lo único que espero es que no me llueva. Porque si me llueve, no manches. Me va a dar la mojada de mi vida por regresar y no querer pagar estacionamiento. Y ahora sí, hemos llegado. Que lejos estoy de suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, cual hoja al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos. ¡Oh, tierra del sol! Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que dejo, yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, cual hoja al viento. Al verme tan solo y triste, cual hoja al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos. Y listo del teleno. Le dije que estaba chiquito, pero está muy tarde. Vean, esta es la casa de Frida, esta de aquí. La primera de ellas es el estudio de Hugo Rivera. La casa fue diseñada por un arquitecto latinoamericano que se llama Juan Ogorman. Y la hizo en 1931. En 1932 acaban la casa de Frida, que es la casa de enfrente, la que es azul. Y no vivieron juntos hasta 1934, que regresan de Estados Unidos. Y este lugar es particularmente importante. Porque el 24 de noviembre de 1957, aquí muere Diego Rivera. Justo en esta casa. De hecho, cuando vi la cama de su cuarto, fue como... Aquí se murió Diego Rivera. Pero no es tan tétrico como entrar al otro cuarto de Frida Kahlo, que ese no está aquí. Está en el otro museo. Y ahí sí tiene así como la cosa que usó, porque no sé si supieron. Pero Frida Kahlo subió un accidente y se le atravesó un palo. Entonces tenía como que toda una estructura así horrible. Y todo eso está en la otra casa. Lo que me encanta de esta casa es el estudio de Diego Rivera. El ventanal que tiene, obviamente estuvo pensado para que todo el tiempo tuviera luz. Para que le entrara luz al amanecer. Entonces, en la mañana, alguna vez, cuando viene hace mucho tiempo, viene más temprano. Y se ve la luz increíble cuando entra por ahí. Entonces, imagínense un estudio tan iluminado con ese ventanal. Podrías trabajar muy, muy cómodo. Como mexicano, tenía que venir a enseñarles y grabar este museo. Porque hay muchísima gente, de verdad. Muchos extranjeros que vienen específicamente a buscar esta casa. Y ni modo que yo, estando en la misma ciudad, no les enseñara el Museo Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo. Creo que es el museo con el nombre más largo de la historia. Pero está muy bonito. De verdad, vengan. Y además, si son estudiantes, es gratuita la entrada. Yo no soy estudiante, ya lo sé. Pero tengo credencial todavía de estudiante. Así es que entré gratis al museo. No pagué absolutamente nada. Todos los días es gratis para los estudiantes. Eso está muy bien. Entonces, nada más tengan una credencial de estudiante y pasan a visitar las tres casas. Lo único que sí les van a cobrar va a ser poder usar la cámara. Me cobraron 30 pesos. Tampoco es nada por dispositivos. O sea, si van a tener un celular y una cámara, tienen que pagar dos. Si van a traer nada más un celular, pues pagan uno. Y si están de visita por la ciudad y si quieren dar un gusto un poquito caro, pueden pasarse al restaurante de enfrente que se llama El San Angelín. Ya hemos ido, pero creo que nunca lo he grabado. Algún día regresaré para que lo conozcan conmigo. Pero se lo recomiendo mucho. Es muy rico. La atención es excelente. El único problema es el precio. Es bastante carito. Pero creo que al final de todo vale la pena el precio por lo que te estás comiendo y el servicio que te están dando. Van a ver que van a decir que qué rápido fui y vine del museo. O sea, literal fue una hora lo que me tardé. Ya llegué. Ya. 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 Estaba cerrado. No. Estaba abierto, mamá. Así de rápido. Porque es corto. Es corto ese museo. Me invita a tres casas. Y realmente, o sea, el único que estaba como con cosas Diego Rivera era el primero. Los otros dos tenían como fotografías de otras cosas que no eran de ellos. ¿Qué les dije del tallanos? El diluvio está a todo lo que da. Estoy a punto de empaparme. Pero ese no iba a ser el problema. El problema iba a ser la cámara. Porque pues como la llevaba solita, se iba a mojar todo y se iba a echar a perder. Pero como se pueden dar cuenta, estamos de regreso en el coche. Literal pasaron diez minutos y estamos de salida. Vamos otra vez manejando. Ahora vamos a casa de Rubis Lubis. Porque acabamos de vernos desde la tarde. Pero le dije que tenía que ir a grabar para ustedes. Entonces que acabando de grabar me iba con él. Ahora sí, ya acabamos y vamos a verlo a su casa. O sea, creo que he ido a su casa una vez. Por fuera, porque pasé por él. Yo creo que mínimo llevamos como diez años de amigos. Y ha ido una vez a su casa. Va a ser la primera vez que entre a su casa. Que la verdad no me importa en lo absoluto que nunca me haya invitado. Porque su casa está en casa de la ****. O sea, está lejísimos de donde yo vivo. De donde todo el mundo vive. O sea, vive muy, muy lejos. Entonces ir para allá es toda una travesía. Digo, no pasa nada si una vez cada diez años vamos. Pero prefiero que él venga a mi casa. No manches de terno. Esto ya no puede ser catalogado como la Ciudad de México. Si me dicen que ahorita estamos en un pueblo, les juro que se las creo. O sea, si ahorita me taparon los ojos y aparezco aquí, les diría que no estamos en la ciudad. Estamos como en un pueblo alejado de la ciudad. Logramos llegar al pueblo de Ruba. Estoy esperando que salga. De hecho, no sé si esta es su casa. Según yo, si esta es su casa. Pero... Hasta aquí voy a llegar el video del Ternos, pero les haya gustado mucho. Vamos a estar aquí súper tranquilos. Platicando un rato. Echando unas cuantas cervecillas. Y... Nos vemos mañana. Vamos a ir al Museo del Chopo. Eso va a estar muy bueno. Nunca he ido. Dicen que está muy bonito. Lo veremos mañana. Siguen en todas las redes sociales. Yo soy Delderrick. ¡Descansen! Esto va a ser el momento histórico en el cual voy a entrar a casa de Rubis después de más de 10 años. Este momento es mágico. ¡Gracias! ¡Gracias!